La PNL o programación neurolingüística es una de las técnicas que ha revolucionado el mundo de la terapia desde hace 40 años se está imponiendo y sigue estando vigente los COACH en PNL están logrando grandes cambios en las personas los tratamientos personales pero no sólo eso los COACH de PNL también los consigues en negociación en tratamiento de asuntos importantes en venta en muchas áreas del conocimiento humano porque porque la PNL entre sus grandes descubrimientos descubrió cómo saber cuando una persona te está mintiendo o no te está mintiendo por ciertas señales del físico por ciertos rasgos relacionados especialmente con la cara o con el cuerpo puedes saber si alguien te está diciendo mentiras entre ellos la PNL descubrió algo relacionado con los ojos los movimientos oculares que te identifican rápidamente en qué estado está la persona se está mintiendo se está diciendo verdad etcétera todo eso te lo voy a contar en este vídeo para que para que aprendas y para que sepas cómo detectar a alguien que te está mintiendo porque porque eso te va a permitir tener una mejor vida y porque te va a permitir tener una mejor vida porque no vas a caer en negocios falsos no vas a caer en trampas en estafas en nada de eso y sin duda alguna eso te va a dar más abundancia más prosperidad por eso es importante que conozcas esto es fácil de aprender lo vas a distinguir muy rápido está atento tienes que estar atento tienes que estar atenta a lo que te voy a decir pero son nueve señales nueve señalitas nueve cositas que hacen las personas cuando mienten y eso te va a permitir descubrir quién es el mentiroso yo te lo digo para esas cosas pero puedes descubrir para otras cosas que quieras no infidelidad otras cosas pero tienes que tener cuidado debes hacerlo bien no porque no vayas a terminar creyendo que alguien estés infiel o te están mintiendo porque no usaste bien la técnica no usaste bien la señal así que mucha atención a las nueve señales apréndetelas todas porque el que se está mintiendo puede estar haciendo esas señales cada vez que habla contigo y si no te la sabes toda pues no te vas a dar cuenta te parece pues vamos a hablar de esas nueve señales te habla hg sible sé que estás viendo un vídeo de este canal porque quieres cambiar tu vida porque quieres prosperar porque quieres tener una vida abundancia porque quieres tener una vida mejor y eso lo que están aprendiendo las personas los amigos prósperos de este canal las amigas prósperas de este canal lo están aprendiendo porque lo dicen en los comentarios tú no perteneces a esta comunidad pues si no perteneces a esta comunidad el momento que te una somos más de 321 mil 322 mil amigos prósperos te puedes unir en este momento suscribiéndote al canal dándole a la campanita y a la palabrita a todos con las palabritas que se van a abrir allí así no te pierdes nada las técnicas métodos enseñanza que te doy para que desarrolles tu vida para que tengas abundancia prosperidad dinero amor salud etcétera empezamos entonces con estas nueve señales quieres descubrir a los mentirosos que tienes a tu alrededor pues vamos a decir que estas nueve señales presta atención es muy importante que prestes atención para que aprendas las nueve señales y después las practiques poco a poco hasta que las domines y puedas descubrir a cualquier mentiroso que tienes a tu lado comenzamos ilumina tu vida te decía que la pnl ha tenido mucho éxito porque porque hasta hoy después de 40 años que se creó la pnl que fue creada la pnl sigue siendo una de las técnicas más usadas para hacer terapia tanto a las personas para hacerle cambios importantes en su vida como para otro tipo de ámbitos del conocimiento hay coach de pnl o conocedores de la pnl que aprendieron pnl que se dedican a la negociación por ejemplo puedes saber si alguien te está mintiendo en una negociación que se dedican a la parte de la enseñanza también puedes saber si alguien te está mintiendo en la enseñanza en relación a un alumno etcétera y a las relaciones personales pues indudablemente puedes saber si alguien te está mintiendo o no en las relaciones personales por eso debes aprender de estas nueve señales son muy fáciles de aprender necesita un poquito de práctica con algunas para darte cuenta bien especialmente con la del movimiento ocular que hizo famosa la programación neurolingüística pnl es la última que te voy a decir porque es quizás una de las más importantes y de las que te van a revelar seguramente que la persona está mintiendo pero también es la que necesita más práctica para darte cuenta porque son fracciones de segundo solamente que va que la persona que está mintiendo lo va a hacer pero aprende las nueve es importante porque cualquiera de ellas puede ser la señal que te den para decirte te estoy mintiendo y ya ahí te escudas te cuidas y dices a mí no a mí no me engañas ten cuidado ok no tienes que decírselo no tienes que buscarte un problema con hacerte el loco después sin una negociación si es un negocio que te están ofreciendo si basta no donde hacerte el loco basta vamos con la primera de una vez cambian los tonos de voz si una persona tiene la voz grave y está hablando contigo de repente se le va a una voz aguda lo que llaman por ahí irsele el gallo pues algo raro allí cuando la voz se le vuelve algo rara y pierde su tono está pasando algo raro normalmente tiende de ser una persona que tenga una voz grave que se vaya a una voz aguda algunas veces especialmente en mujeres puedes notarlo al contrario como las mujeres normalmente tienen la voz aguda pues en algún momento se le cuando están hablando contigo se le va la voz grave como si hubieran tenido una ronquera de repente o algo de eso has reconocido esa señal alguna persona en este momento te viene a la mente alguien que estuvo hablando contigo y te echa un cuento que después descubriste que era mentira y ahora que te pones a pensar cuando te hablo contigo te diste cuenta que tuvo cambios en los tonos de voz pues si descubriste eso en esa persona ya lo sabes ahí tienes un mentiroso una mentirosa delante de ti alguien que te mintió de ahora en adelante puedes estar atento a los tonos de voz de las personas que tienes delante de ti que te están contando algo están hablando diciéndote algo poniéndote una excusa dándote una razón contándote una historia lo que tú quieras ok esa es una pero hay ocho más no te las pierdas especialmente la última la de los movimientos oculares que es infalible ese es infalible te lo digo es ella es infalible porque el cerebro y los ojos se unen para que eso suceda y siempre se van a unir ok pero te explico más cuando lleguemos a la novena vamos con la segunda las personas cuando están hablando contigo tienden a sentarse hacia atrás a irse lo más atrás que puedan tratan de alejarse de ti lo que llaman la posición de huida eso sucede cuando una persona se está mintiendo porque pues se siente incómoda y quiere determinar con esto quiere determinar con la conversación entonces asume una posición de huida no necesariamente va a huir pero asume la posición de huida entonces se echan hacia atrás se pegan hacia atrás alejándose de ti porque están sumamente incómodos porque están claros que te están mintiendo esa es otra señal que puedes observar cuando alguien está hablando contigo como porque si una persona está relajada echarse adelante se acerca a ti no está escondiendo nada pero si se va hacia atrás puedes empezar a pensar que te está engañando que lo que te está contando no es cierto que está inventando que te está mintiendo al final entonces ve la posición si se echan hacia atrás tienes que tener mucho cuidado la tercera te hablan con palabras relacionadas con la honestidad la sinceridad la verdad etcétera palabras como esa honestidad sinceridad verdad cierto te hablan con ese tipo de palabras por ejemplo te dicen para hacerte sincero te voy a decir la verdad de lo que ocurrió te voy a decir verdaderamente lo ocurrido si te lo repito muchas veces palabras de ese tipo cuando te están echando el cuento cuando te están diciendo la historia cuando te están poniendo la excusa te están buscando que tú le creas simplemente entonces están usando palabras para que tú le creas cierto verdad ese tipo de realidad cuando usan ese tipo de palabras están es forzando para que tú le creas lo que te están diciendo te están están empujando a que tú le creas están buscando la manera que le creas están armando la historia con palabras que suenen a verdad a creencia a sinceridad para que para que tú sientas que es una verdad lo que te está diciendo has escuchado a alguien hablando de esa manera pues si no has escuchado puedes poner la atención de ahora en adelante si abusan de esas palabras no que lo digan en un momento de la conversación sino si lo usan muy repetido ese tipo de palabras como sinceridad verdad claridad etcétera te están mintiendo mucho cuidado la cuarta las personas tienden a esconder los labios ese tipo de cosas si la persona cuando está contándote algo está escondiendo los labios está mintiendo está mintiendo porque porque está tratando de es una reacción física una reacción psicológica de la mente para tratar de decirse sí mismo no estás diciendo la verdad estás diciendo una mentira cierra la boca es una forma de decirlo de esa manera entonces si ves a alguien que está hablando contigo y mete el labio o mete a los dos labios muy probablemente te está diciendo una gran mentira y tienes que ponerte alerta inmediatamente y ver que porque te está mintiendo descubrir la mentira o en fin tú decidirás qué haces en ese momento preferiblemente no pelees con nadie porque si está mintiendo retira lo de tu vida y ya seas un mentiroso pero puedes fijarte en los labios los labios es una señal que te van a decir si te está mintiendo no los ojos infalibles son una gran señal te lo digo en la novena señal ok si seguimos con la siguiente la quinta sonrojarse si una persona tiende a sonrojarse en esta zona en esta zona es una persona que está atendiendo a mentir porque el sistema nervioso reacciona de esa manera como la persona está tan clara que está mintiendo porque no se va a engañar a sí misma a no ser que tenga un desorden mental como el caso de los mitomanos pero si es una persona normal no se lo está creyendo pues sabe que está mintiendo y el cuerpo humano por reacción del sistema nervioso y por reacción de la adrenalina etcétera va a hacer que la persona se sonroje en estas zonas especialmente pasa mucho más en las mujeres que en los hombres pero en cualquier caso a los hombres también le pasa entonces si tú notas de repente un cambio de tonalidad de color en estas zonas de la persona que te está contando que te está diciendo que te está echando la historia que te está poniendo la excusa te está mintiendo probablemente está mintiendo así que puedes además sumar otras señales de este decir definitivamente sí me está mintiendo quizás una sola señal no necesariamente significa que te está mintiendo por eso es bueno que conozcan las nueve pero ya un par de señales de estas que te están aclarando definitivamente que te están diciendo una gran mentira así que sonrojado mentira la sexta la persona te tarda en responder cuando le preguntas algo o te repite la pregunta tú le preguntas algo repita lo que tú le preguntaste o tres descalifica de alguna manera tu pregunta diciendo bueno pero para qué me vas a preguntar eso que no es importante porque me estás preguntando eso qué sentido tiene cosas como estas cuando una persona tiende a responderte de esa manera te está mintiendo te está mintiendo pues contarte la historia o ponerte la excusa normalmente pero cuando tú le haces la pregunta y tiende a eso a tardarse o a repetir la pregunta o a descalificar de alguna manera el hecho que tú le estés preguntando te está mintiendo está tratando de evadir darte una respuesta que es un mentiroso una persona mentirosa está buscando evadir darte una respuesta es una persona que te va a mentir o te está mintiendo lo que te está diciendo así que puedes tomar precaución con este tipo de persona también es muy importante que tengas cuidado porque al final el mentiroso te puede dañar la vida la siguiente es la séptima y la séptima se refiere a las manos si las personas tienden a hacer eso cuando están hablando contigo esto que estás viendo acá esconder el pulgar es porque te están mintiendo te están mintiendo definitivamente es otro gesto de que te están mintiendo porque porque está diciendo que no te está contando toda la verdad que hay cosas que se está guardando entonces de cierta manera aunque sea omisión es una forma que puedes considerar de mentir porque al omitir información es porque hay cosas que no quieres que sepas y lo más probable que esas cosas que tú que no quieres que tú sepas las cambies por inventos por cuestiones que va a inventar es decir al final se convierte también una mentira aunque al principio sea una omisión es decir la persona tiende a hacer esto está mintiendo definitivamente está mintiendo escondiendo el pulgar está mintiendo ok ten mucho cuidado con esta señal la puedes ver la puedes aprender y estar atento a la persona cuando se está hablando para ver qué hace la número estaba y después vamos a la novena que es el plus ultra para saber que una persona te miente una de las bases la programación neurolingüística pero vamos a ver la octava primero la octava es si en algún momento le tiembla tú ves que le tiembla a la mandíbula o le tiembla en las manos o le empieza a picar el cuerpo la picazón es otra señal tú ves que empieza a rascarse muy seguido a tocarse las orejas y a volverse a rascar y todo eso pues una persona que sin duda alguna está teniendo en ese momento una reacción de su sistema nervioso porque tiene miedo tiene miedo de que te des cuenta que te estás con entonces tiende a rascarse se está hablando contigo y se rasca la oreja después se rasca por aquí después viene por acá y se rasca la cabeza te está mintiendo porque su cuerpo está reaccionando su sistema nervioso está reaccionando y obviamente pues puedes descubrir que es una gran mentira lo que te está diciendo ya tienes otra característica ahora vamos con la novena la gran el gran descubrimiento de la programación neurolingüística la PNL que es el movimiento ocular fíjate en un detalle esto lo puedes observar cuando alguien te hable puedes verlo con alguien hablando en televisión cuando está en una entrevista cualquier cosa de esa el humano tiende y te hablo del 98% de los humanos hay un 2% que lo hace al contrario como te lo voy a decir pero el 98% de los humanos lo hacen de esta manera hay una relación entre los ojos y el cerebro que es lo que se conoce como movimiento ocular cuando una persona te está hablando la verdad te está contando algo que es cierto tiende a subir sus ojos hacia la esquina superior izquierda algo como esto estás viendo aquí qué significa eso que está buscando los recuerdos está buscando dentro de su cerebro de su memoria los recuerdos para ir contándote lo que pasó pero ahí viene el gran detalle cuando te está mintiendo cuando la persona se va al lado donde se crea donde hay creación y cuál es ese lado el derecho cuando la persona sube sus ojos hacia el lado derecho lo que está buscando es cómo inventar cómo crear la historia para contártelo es decir está mintiendo no te está diciendo la historia verdadera sino que te está contando algo que está inventando y está creando en ese momento esto amerita práctica para que te des cuenta es infalible con esta sí puedes estar seguro que te están mintiendo pero necesitas práctica porque a veces son fracciones de segunda la persona se está hablando y hace así y sigue hablando contigo fíjate yo moví el ojo hacia la esquina superior derecha muy rápido quizás no te diste cuenta pero tienes que practicar si haces la práctica te vas a dar cuenta claro no te la puedes quedar viendo hacia los ojos porque obviamente se va a prohibir no va a hacer nada tienes que hacerlo con todo tu disimulo prestar atención a cuando te habla y hacerlo con todo disimulo pero si lo haces bien hecho este es infalible esquina superior derecha ojo esquina superior derecha te está diciendo mentira si está hablando contigo y se van los ojos varias veces a su esquina superior izquierda le está contando la verdad pues está buscando los recuerdos para ir contándote nueve señales que te indican que una persona te está engañando te está mintiendo si practicas y lo aprendes bien lo vas a descubrir y te vas a evitar cantidad de problemas en la vida cantidad de errores que puedes cometer y muchas otras trampas falsedades estafas etcétera que puedan suceder en tu vida porque vas a descubrir a este tipo de personas que de una u otra manera con intención o sin intención te pueden causar un gran daño ¿te parece? ¿te gustó? pues conoce estas nueve señales ahora dime en comentarios si tú sabías algunas de estas señales o si conoces personas que emiten algunas de estas señales y también dime en comentario presto atención para detectar la mentira presto atención para detectar la mentira de esa manera ya le dices a tu cerebro que vas a empezar a entrenarte para esto porque vas a prestar atención para detectar la mentira si eres un amigo próspero eres una amiga próspera escribe eso en comentarios que es tu manera de hacerte sentir de decir que estás participando que estás aquí y que eres un miembro de esta comunidad escribe en comentarios también comparte comparte este video envíalo por las redes sociales envíalo por whatsapp para que las personas aprendan a detectar a los mentirosos es importante que lo aprendan porque se van a evitar muchos problemas en la vida envía el video para que otras personas conozcan sobre esta información y compártelo en las redes sociales whatsapp, etc hazlo es importante para que ayudes a los demás si te gusta este tipo de videos si te gustan estas enseñanzas si te gusta todo lo que digo sobre desarrollo personal crecimiento personal crecimiento espiritual dinero, amor, salud, abundancia métodos, técnicas un dedito arriba un me gusta me hace saber a mi que los videos te están gustando y si te están gustando te sigo creando contenido para que sigas aprendiendo en Instagram me puedes buscar como arroba hgsblcoach allí hay información y mensajería privada instagram arroba hgsblcoach y este libro que está apareciendo acá te lo puedes descargar es totalmente gratis buscando un enlace que hay en la descripción de este video en el primer comentario amigo próspero amiga próspera nueve señales que te van a permitir evitar grandes problemas en tu vida porque no vas a dejar que los mentirosos te manipulen un abrazo de prosperidad es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal aquí a tu izquierda allí donde está el circulito donde aparece mi cara puedes pinchar clickear allí y te vas a suscribir al canal de igual manera aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida ¡Gracias!